Como cada miércoles, aquí estamos en la Casa Museo de Ricardo Rojas. Escritor, periodista y una colección de libros alucinantes. Más de 60 libros escritos. Una historia muy particular de Ricardo Rojas. La vamos a ir contando, la vamos a ir mostrando, aquí en su Casa Museo, de la calle Charcas, al 2800. Charcas y Anchorena. Aquí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!